Portugal, el pasado 31 de mayo un hombre fue expulsado de un vuelo de la aerolínea Transavia Airlines, la cual tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia debido al espantoso hedor del pasajero, el cual incluso provocó que decenas de personas en la aeronave vomitaran y se desmayaran. El músico ruso Andrey Suchilin ha fallecido debido a una grave enfermedad infecciosa, la cual fue el motivo de su insoportable olor corporal. Después de que fuera escoltado por una ambulancia en la ciudad de Faro, en Portugal tras el incidente del avión, el hombre fue internado en cuidados intensivos de un hospital local, lugar donde cayó en coma al poco tiempo. Tras numerosas cirugías que buscaban detener la necrosis tisular que atacaba sus órganos, su cuerpo terminó cediendo ante la enfermedad cuando su corazón, riñones y pulmones sufrieron un paro. Lidia Tikonovic, una amiga del difunto, publicó a través de su cuenta de Facebook una actualización diaria del estado de salud del músico mientras se encontraba en tratamiento, y explicó también el motivo del fuerte aroma que emitía su amigo, y que efectivamente fue él quien apareció en la insólita noticia viral. Andrei se ha ido, fue como anunció finalmente el trágico desenlace, en esta nota, Portugal expulsado de avión por su peste fallece de una infección músico ruso Andrei Suchilin.